Avispones asesinos asiáticos gigantes. Nombre científico Vespa Mandarínia. Hola amigos estamos otra vez en un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre una nueva plaga, la cual amenaza a los Estados Unidos, y algunos dicen que a el mundo entero. Se trata de una raza gigante de avispones provenientes de países asiáticos. Este tema, se volvió viral en todo internet, en cuestión de días. Esto gracias a, varios vídeos interesantes, que muestran a estas plagas, en distintas situaciones. Sin embargo el tema, quizás se vuelva mucho más importante, incluso hay quien predice, que podría volverse un problema al nivel del coronavirus. Pues se ha teorizado, que esta plaga, podría extenderse a todo el mundo. O como mínimo a otros países cercanos, a los Estados Unidos. Otros dicen que esta plaga es un chiste, y que son más peligrosos otros insectos como los mosquitos los cuales propagan varias enfermedades, como el dengue hemorragico. Sea como sea aquí te dejo la información más reciente acerca de esta extraña plaga. Poco después a pesar de que muchos decían, que el avispón no podía llegar a México, hace solo dos días, México, puso en plan, un protocolo de vigilancia, para evitar la entrada de los avispones asiáticos. Por lo que el riesgo, de la llegada de estos avispones, a México es casi con certeza una realidad, al menos en los estados, cercanos a Texas. También hay otras noticias, algo raras, como por ejemplo, una persona que murió en España, a causa de una picadura, de los avispones gigantes asiáticos. Y esa es una de las razones más preocupantes, de su invasión, ya que muchísimas personas, son sensibles o alérgicas a picaduras de insectos de este tipo. Es por esta razón, que México está empezando a activar, su plan de vigilancia epidemiológica, porque además de ser un riesgo para la población. También son una especie, invasora y muy territorial, en un vídeo incluso se puede aprecia, como unas escasas 30 de estas vespas mandarinias, son capaces de atacar y enfrentar a más de 30.000 abejas. La otra plaga exótica, que presuntamente amenaza a los Estados Unidos. Se llaman los dragones azules. Aparecieron en varias costas de los Estados Unidos, en días muy recientes. Estos animales en realidad son una especie de babosas marinas exóticas. Científicamente llamadas Glaucus Atlanticus. Apareció en Texas y es muy preocupante, puesto que jamás se habían visto en esas zonas, es decir que emigraron de otro lado. Y además pueden usar los alijones de las medusas, que previamente cazaron, para picar a cualquier animal o humano quien las agarre, sin precaución. Basta decir que su picadura es venenosa, aunque en raros casos mortal. Pero si que es dolorosa. Además de que es una especie muy muy exótica, y que ya en otras ocasiones, se había viralizado en internet, pero pocas personas sabían que en realidad son peligrosas. Y que además pueden ser plaga como vemos en esta ocasión. La forma y color de este animal además puede ser muy llamativo, y se han encontrado muy cerca de la orilla, por lo cual han tenido que solicitar a, muchas personas no entrar. A nadar a las playas. Puesto que podría ser peligroso ya que estos dragones azules marinos usan, los ajinos de medusas y otras especies para atacar. Así que se emitieron varias advertencias por la repentina aparición de decenas, de dragones azules marinos. A raíz de esto me surgen varias preguntas. 1. Porque varias plagas están migrando a los Estados Unidos. 2. Porque estas plagas son más exóticas de lo habitual. 3. Que es lo que está causando este comportamiento en los animales. Nombre científico Salvatore Merianae, ahora otra especie invasora aparece para amenazar la paz de los Estados Unidos. El lagarto tegus argentino blanquinegro. También conocido como lagarto overo. Es otra plaga exótica, que pone en peligro el ecosistema de los Estados Unidos. Muchas personas teorizan que la aparición de repentinas plagas, puede deberse a la cuarentena, y a la poca gente que hay en las calles. Por esa razón aparecerían muchos animales raros y extraños incluyendo plagas. Estos lagartos crecen más de 1, 3 metros fácilmente. Las autoridades de Georgia emitieron una alarma, e incluso pidieron ayuda para eliminar a esta plaga en redes sociales, algo muy surrealista, sin dudarlo. Estos animales, raramente se usan como mascotas, pero en estado salvaje, pueden ser agresivos y morder. Además de que acabara con cualquier otro animal, incluyendo a pequeñas mascotas, y otros animales que habiten la zona. Al parecer este lagarto no es venenoso, pero claro que puede atacar, y quizá contener bacterias. Lo más raro y extraño es lo que comentaron las autoridades de Georgia, que si beza a este animal puedes matarlo de manera humana, sin ser sancionado por maltrato animal. Puesto que se considera una plaga muy peligrosa. Que incluso podría dañar a niños pequeños o mascotas. Esa publicación sin duda me impresionó bastante. Ya que Estados Unidos es uno de los países, donde las leyes que protegen a los animales son de las más estrictas. Dando a entender que esta plaga es mucho más que peligrosa. Estos lagartos gigantes sin duda, son raros y aunque si son nativos de América, ahora han salido de sus hábitos naturales y han invadido todo tipo de zonas en los Estados Unidos. El lagarto Tegus argentino blanquinegro, se considera otra plaga invasora, además de los avispones asesinos asiáticos, los dragones azules marinos, y las polillas gigantes gitanas. Sin duda un año muy raro. Y el porqué de la aparición de estos animales, hay muchas teorías aunque seguiremos esperando, a ver que pasa. Suscríbete, polillas gigantes gitanas. Además de los avispones asiáticos asesinos. Otra plaga ataca a los Estados Unidos y varias noticias ya han confirmado que esta plaga es más peligrosa por varias razones. Las polillas gitanas. Son polillas gigantes de origen, eurásico. Estas polillas además de feas, son bastante peligrosas, para el ecosistema. Midiendo más de 12 centímetros, y con la capacidad de poner cientos de huevesillos, los cuales son muy resistentes, y además un verdadero problema, eliminar estos últimos. Por su gran resistencia. Además ha salido una noticia muy reciente de esta nueva plaga de polillas gigantes, pues la policía hallo en una paquetería más de 12 orugas o larvas de las polillas gitanas. Como ves en la siguiente imagen o fotografía. Se piensa que esta plaga, al igual que la del avispón asesino, llegó a los Estados Unidos mediante todo tipo de paquetería. Tanto paquetes que viajaban por vía aérea, como terrestre y marina. Esto explicaría el por qué varias plagas extrañas están llegando a este país. Aunque también están apareciendo otras plagas exóticas, las cuales no podrían haber llegado por estos medios. Las polillas gitanas, son tan peligrosas pues, además de ser un peligro para varias especies de animales, son capaces de arrasar y secar cientos de metros, de vegetación y cultivos fácilmente. Por lo que se está pensando en un plan para exterminar y erradicar a las polillas gitanas. Gracias. 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 Gracias.